A los veterinarios se les ofrecía todo esto, a los veterinarios, a los agrimensores. Yo quiero felicitar a los veterinarios de Puerto Plata. No conozco ninguno en Puerto Plata. Sé que hay varios, yo no conozco ninguno, pero quiero felicitar a los que hay. Felicitarles por esa carrera, por ese trabajo tan hermoso que hacen con los inocentes, con los animales. Tú sabes que es una carrera tan importante porque los animales, para no generalizar casi todos, podría decir, son vectores de algunas enfermedades que son transferibles al ser humano. Y ese profesional que da seguimiento a la salud animal es muy importante en una sociedad. No sé por qué, vamos a llamarle dejadez de las facultades, de todas las universidades, porque yo he dicho que las universidades como tal se han convertido en un negocio y están formando en dos o tres carreras específicas que no incentivan la otra. Aquí hay que cerrarle. Por ejemplo, miren esto. ¿Por qué yo digo que se ha convertido en un negocio? Porque la sociedad es quien elige el profesional que necesita. ¿Tú entiendes? Ahora mismo tú sales a buscar un experto en ingeniería sanitaria. Vamos a llamarle plomero. Y no aparece un plomero certificado. Entonces, ¿por qué? Pregunta por un abogado. Hay más abogados que Mango Vicaín. Porque las universidades se le fue en adelante a la sociedad. Y por eso usted se topa con economistas, con contables, con mercadólogos, con estos chocándose en el parque. Los mercadólogos. Chocándose en el parque. Los mercadólogos tuvo un auge. No, él puede decir algo. En los ochenta. No, no. En los noventa. No. Finales de los noventa. Todo el mundo estudió mercadotecnia. Siguen saliendo más mercadólogos que agrónomos. Siguen saliendo más mercadólogos que veterinarios. Siguen saliendo. Oye esto, señores. Entre la facultad de Sociología, Agronomía y Veterinaria, hay 165 personas en la UAS. Una matrícula de esa. Sí. Esas personas y se salen, abandonan. Se ha ido. Aún dándole beca, dándole dormitorio. Hay una decadencia. Y otra cosa, Guillermo, Ariel, amigos, oye, amigos, televidentes y oyentes, que hay que tomar en cuenta es que también deben formar más técnicos. Sí, eso sí. Aquí hace falta más técnicos. En toda la serie. En Alemania, por ejemplo. Se está buscando por eso. En Alemania, por ejemplo, los técnicos son más importantes hasta que los mismos temas universitarios. Claro. Allá se preocupan por formarte como técnico en cualquiera de las actividades a las que te dedicas. Y mira, Infote y otras instituciones han hecho sus aportes. Han formado muchos muchachos en hotelería. Esto es tremendo, Guillermo. En el oficio. Esto es tremendo, Guillermo. Miren, señores, los grados académicos, ¿verdad? Ahora, los grados, los títulos académicos son dos, técnico y licenciado. Correcto. Después nosotros no inventamos otra cosa y de qué doctorado, qué sé yo qué. Oye, los títulos, los títulos son técnico y licenciado. Entonces, hay países, por ejemplo, en Colombia, si tú tienes cuarto, eres doctor. Pero, oye, esto, mira, es que eso, yo no sé en cómo surgió y ojalá que un experto de estos profesores que tenemos aquí, muy buenos universitarios, que conocen el tema, nos den una llamadita y no oriente. En qué momento comenzó esto, porque este señor que es, apellido, que es cirujano, José Joaquín, estudia afuera y es licenciado en medicina. ¿Tú entiendes? Para que tú veas, para relacionar lo que estoy hablando de los títulos, de los grados. Entonces, miren, señores, yo creo las... Doctor, doctor, la etimología de la palabra doctor proviene del latín doceo, literal, enseñar. Y por consecuente, la palabra doctor significa profesor o docente, el que enseña. O sea, el doctor es el profesor. Entonces, mira, ya para concluir, para saber, Guillermo, yo quiero saber por qué las universidades han quitado el grado técnico de las carreras. Hay carreras que no te gradúan de técnico. No, y eso no está bien. ¿Cuándo los títulos, los grados, son técnicos, licenciados? Exactamente. Los universidades, como tú dijiste, lo que los ellos son... Negocios. Hacer la carrera, porque la carrera es rentable. Se va a durar cuatro años aquí, cinco años aquí estudiando. Y ellos saben que... Yo creo que hay que reformar eso, como hay que reformar también, que yo lo veo como una lucha política, Guillermo, que es la que lleva a cabo la ADP, que no propone nada para mejorar lo que es la educación pública en la República Dominicana. Ellos se enfocan en un objetivo que es en lo que pueden recibir. Yo creo que esto, hay que revisarlo más adelante. Esos gremios tienen que desintoxicarse. Exacto. Y no es ahora, porque es un tema político, que yo lo llamo político. Porque ellos nos proponen, vamos a modificar el pensum, vamos a agregar materia, vamos a ver si podemos cambiar el sistema, vamos a fortalecer a los docentes. Entonces, qué sé yo, cosas así, que vayan en fortalecimiento de lo que es el sistema educativo dominicano. No, en lo que pueden recibir. En lo que pueden recibir. Y no es ahora por un tema político ni nada. Eso no, no, yo siempre he estado en contra de paralizar, de paralizar las escuelas. No es porque es medio de la campaña. No, no, no. Ellos están usando el medio de la campaña para presionar y querer doblar el pulso al gobierno. Eso es todo. Y muy bien al ministro, no se lo deje doblar. Eso se ve como un chantaje. No se lo deje doblar. Yo tengo dos o tres días diciéndolo aquí, que eso se ve, que se nota como un chantaje. Y perdón que agarré y extrapolé de la educación superior y caí aquí a un gremio. Pero oye, es que se ve hasta feo. Mira, el miércoles ellos van a paralizar a nivel nacional. Y lo van a hacer. ¿Por qué no lo hacen? Y lo van a hacer. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen domingo? ¿Eh? Porque el domingo ellos se van con los cuartos que se ganan en educación a disfrutar por ahí. Yo siempre he dicho que yo estoy, es verdad, el maestro tiene que ganar bien, ¿eh? Y tiene que vivir bien. Yo estoy de acuerdo en eso, no estoy en desacuerdo, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, vamos a evaluar a los profesores y que cobren según su capacidad. Su desempeño. Vamos a medirlo a todos. No hay que por el desempeño, en todas partes del mundo por tu desempeño. Oye, no se pueden quejar porque ellos se le han mejorado bastante. Pero vayan acá. Su calidad de vida ha mejorado bastante. Claro. Entonces, yo lo veo esto como una presión al gobierno. Ellos, eso se va a dar el miércoles si no se llega a algún acuerdo. No, no, ya, ya. Pero para mí ese tema de la ADP política. Ya el señor Hernández dijo que solo se le aumentará un 8% como fue el acordado. Tú sabes que en la ADP hay toda la corriente. Entonces, yo diría, bueno, vamos a pecar el revuelto ahora en campaña. Exacto. Vamos a seguir hablando de eso y de los médicos que también aprovechan. Otro grande que se va a huelga. Quienes sufren son los más necesitados. Vamos a la pausa y volvemos con esto y con la llamada del pueblo.